En fin, lo dije antes de ayer, este va a ser un proceso en el que hay que tomárselo con serenidad, con tranquilidad. Desde luego, desde nuestro punto de vista, respetando lo que se ha votado. Para eso explicamos nuestras propuestas y nuestro programa de gobierno, los partidos durante la campaña, para eso han votado los castellanos y los leoneses, para que hubiera un gobierno que se ocupe y se preocupe de lo suyo, de lo de aquí. De nuestra sanidad pública, de luchar contra la despoblación, de mejorar los servicios públicos, de hacer frente a los problemas que tiene el medio rural, de generar oportunidades y empleo para que los jóvenes no se tengan que marchar. Me parece que ese es el mejor servicio que podemos hacer quienes ahora tenemos la responsabilidad de llegar a acuerdos, pensar en eso, en el futuro de los castellanos y los leoneses.